¿Los prenden ellos? ¿Los prenden ellos? ¿Los prenden? Jeremy ¿Pone ahí los pies o no? ¿No? ¿Así nomás? ¿Así? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo ir más? La estación allá en el número 2 en la meta ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Oli! ¡Gracias! 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 Bueno, está muy buena ¡ слишком bien! estaba bien ¡Gracias! ¡H Ph 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 Ph! No se me hagan la mano Jajaja 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 Tienes que tirartelo abajo Ahí, saca Jajaja Despídense acá, velos Despídense Danielle Guerrera Jajaja Señorito Jajaja Jajaja Mira, sabéis que Claro, es menos que la moto en el sentido de que Sabéis que no te voy a matar Si Jajaja La curva Si se siente fuerte Jajaja